voy a estar revisando cada ambiente simplemente llegaste a la creación no copiaste nada mira lo simple mira lo simple este es lo simple que era voy a hacer un nuevo archivo lo dejo ahí copio esto hasta aquí lo pego le digo que se guarde se va a guardar con un nombre incorrecto es el txt mirenlo por aquí ah bueno conservo el archivo si mejor todavía entonces aquí busco mi virtual box para desplegar máquinas no tengo nada aquí no por ahí tengo esa persona no la acabo de usar si aquí usamos un background up acl y ya eso era todo ahí va a descargar un pequeño box de 300 y algo de megas y me va a desplegar una máquina con el IP que tiene ese paso a paso con el usuario que tiene ese paso a paso y lo que pasa aquí vamos a ver qué pasó qué pasó qué pasó dice no encuentras eso porque para el remoto privado revísate tu firewall eso es cuestión de tu firewall desactiva lo morón está y tu antivirus quien más necesita ayuda de la chica si puedo volver si puedo volver intentando y yo desactivo profesor yo también necesito ayuda con el un momento compartir Pedro me avisa con parte Pedro con parte Gracias. 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 ¿Qué pasa con tu Zoom? Lo voy a abrir de nuevo porque se me salió aquí en la puse por internet. Dame el ID de L.N.I.D. si te voy ayudando. Escríbelo ahí mismo en el grupo. el aire no me copia imagen de pavar cubado y medio vamos a revisar vamos a ver todo pero digamos el director no se ve no no es que me compartí yo me estoy ayudando estamos viendo entonces yo envío un link pero yo le envío un link también era simple era crear ese directorio ahí yo pongo un poco de bla 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 un poco de bla 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 y copio esto el picante me trae por aquí aquí abro le digo que sí y por aquí copio esto son las dos máquinas los dos servidores virtuales una 105 una 106 una 105 una 106 lo pego dentro de mi archivito aquí cierro le digo que sí voy a mi cmd ¿dónde está? voy aquí digo dir muy bien se me quedó con el nombre de tequita tengo que cambiarle el nombre renombrarlo y se renombra así que eso es un comando que también lo aprendemos en lino chicos mirenlo por ahí esto lo hacemos chicos para que ustedes aprendan de 0 0 0 0 y le agreguen también algunos conocimientos extra a a su capacidad ¿no? lo que estamos es desplegando un servidor virtual con un IP un conjunto de usuarios virtual bien entonces el IP virtual usted se va a conectar remotamente el IP virtual ¿estamos? vamos a ver miren pero aquí no tengo nada tu internet es rápido pero sí desplego la primera máquina virtual que se llama CL si falla ahí otra vez te conectamos los firewall chicos ok vamos a esperar y sigo con los otros voy a voy a auditar que todos tengan su entorno bien ok nos falta un compañero que se le puso mal a su esposa en la semana voy a coordinar con él para ponerlo al día y y el que desee tomar ese repaso puede entrar ok para que estén muy pendientes ¿y cuánto derranto tiene? en dos o en ocho ok esperar o esperar me avisa cuando ella termine para entonces explicarle el proceso de de MOVAT ok ok listo miren aquí empezó a descargar el bot ok ahí van a estar descargando el bot quien más tiene tema para yo y no todavía él está descargando el bot y después él va a desplegar déjalo por ahí todos están viendo la pantalla ¿verdad? si estoy viendo me he movido un segundo se me va con la luz no no lo Gracias. 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 Ya no toques nada, déjalo ahí. Ya, deja todo ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así es la conexión. ¿Verdad? 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 Está bien, no importa. Ok, yo quiero una conexión a ese server. ¿Verdad? 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 Se voy donde se descargó. Lo descomprimo. Míralo aquí. Lo instalo. Lo digo siguiente. Acepto la licencia. Siguiente. Siguiente. Instalo. Y listo. Y nos enfrentamos a cualquier eventualidad que suceda. Eso es lo que nos hace a nosotros. Un lino cero. ¿Qué pasó? Vamos a entrar. Se les mete mano a lo que pase. ¿Comprende? Vamos a esperar. también un poco lenta pero la idea de hoy es dejar el ambiente 100% funcional enviarle un conjunto de laboratorio y en semana santa el que no tenga un cuarto país el conflicto al bacano se quede en su casa acotado pero algo de algo por lo menos me están dando arroz con huevo y salami déjese de eso quédese en su casa comiendo eso eso mismo demasiada gente en la calle usted se la pasa tirando comando y filas si le damos sin aguantar la envidia coge una cubeta de agua y tíresela y ya y después te va a la playa no tiene que ir ahora ahora lo que hay un viaje de gol y te digo perdón los gustos ok entonces ustedes no coja para allá que hay demasiado tígeres puñendo la vida y eso entonces usted mejor se queda y va otro día filas se da su buen chapuzón miren ya acabó le digo terminaron y ya entonces aquí lo llamo guarden los datos que le puse en el archivo ok no esperas que salga por aquí todavía no ha salido la vainita no lo busco entonces vamos a lo por aquí lo por aquí entonces usted siempre tiene que guardar todo archivo que guarden que envíen el grupo usted lo descarga lo pone una carpeta lo descarga al poner una carpeta para que usted no me salga no hay profesor se me borraron los documentos mire no no se lo guarda estamos claros porque si tú no tuviste tiempo para guardar esos documentos yo no tengo tiempo después para volverlo a volverlo a poner recuerden esto es para ambos y quienes van a aprender son ustedes pues si usted quiere aprender óptimamente debe de practicar bastante miren por aquí abro el término ven entonces tal y cual le dije en el grupo ssh estudiantes arroba el ip del servidor 105 enter me va a solicitar la clave míralo ahí le digo solución ven me va a decir que es la primera vez que me conecto el servidor si quiero guardar ese paso le digo que sí y listo mírenlo por aquí me va a pedir un paso él pongo un paso él ahí idéntico arriba idéntico abajo papá para que todos los pasos el tuyo se guarden excelente ok y ya hice mi conexión míralo ahí esto aquí mira que el que preguntó de putin entonces si yo quisiera copiar algo dentro de este server solo lo arrastro hasta aquí y ya lo copia en linux si uso putin va a tener que usar win ssp para copiar para allá entiendo o hacer una carpeta compartida demasiado modo entonces aquí yo quiero copiar un archivo para allá yo lo arrastro pa y lo dejo caer ahí yo te unto de eso ahorita ahorita desayunas rápido bien o sea aquí este mundito le doy aquí porque no me interesa eso esto lo voy a pegar de este lado de la pantalla para que se me ponga en la mitad pero no quiso esto lo pego aquí entonces el visual code con los archivos que yo voy a enviar esto lo arrastro para abajo hasta ahí vamos a ver si tú tienes el visual code también así lo tiene por lo menos entonces el visual code va de este lado y miren aquí y el terminal de este lado de aquí en este pedazo que me sobra aquí están viendo la pantalla de de ronald quién es este ronald o critian o pedro a ver también de este lado así finito va a poner porque yo le voy a enviar ahí yo le voy a pasar ahora los documentos como estar viendo y usted ahí lo divide en mitad de una pantalla va el terminal y mitad de otra pantalla el documento estamos claro entonces van a ver ahora mismo los documentos lo voy a poner en el grupo usted lo guarda y esa es la idea entonces vamos a tener comandos básicos vamos a tener paquetes vamos a tener dnf vamos a tener rpm vamos a tener systemctl vamos a tener vi vamos a tener compilar paquetes ven vamos a ver estos todos estos temas vamos a tratar de abarcarlos entonces esos temas que envíe ahí eh Pedro me lo descarga lo pone en un grupo y sigo observando la pantalla ok siéntate a terminar papi vete siéntate ya no no comételo todo bien entonces ya eh ya de ahí tú sigue eh Moronta por favor eh comparte bueno locks bueno bueno es bueno y por aquí déjame ver cómo terminó dale un clic espérate, dame un momentito el tuyo termina incorrectamente por eso no te dejas cesar, bien dice, vamos a ver qué fue lo que dijo, di un time out en la parte está esperando dice seguro es el que la red está apropiadamente en la word process vamos a ver aquí ella no terminó correctamente vamos a verle los dos pedidos si, con que en el pane ok si, con que en el pane y tú tienes un problema con de hardware tienes un problema de hardware tú comprendes para desplegar vamos a ver aquí no ahí no tiene un problema con las con las interfaces desreglas tiene habilitada correctamente pero di un que en el pane parece que en el pane tú buscas la solución no se arreglan pero podríamos cambiar de box para destruir la máquina que tenemos destroy así hace el M-F para que no me pregunte ahí estoy eliminando esa máquina y acá como también me van a descargar el ISO un ISO completo para enseñarle instalar paso a paso ¿quién tiene el internet más rápido acá? vamos a ver déjame ver si podemos cambiar ese box morón ¿está sí? está bien ese box si lo podemos cambiar sería un éxito déjame poner otro sí porque a veces ese box de uno o del otro da problema no problema es raro sentado un momentito chico déjame cambiar aquí a ver Claro, pero suele suceder. Me va a volver a descargar el Pbox. ¿Quién más tiene temas para ayudarle? ¿Quién más, chicos? De parte mía, todo bien por acá. Yo lo estaré temprano. Ok. Aquí empezó rápido. Parece que te lo va a hacer más rápido. ¿Quién más tiene la pantalla dividida con dos shells? Con su shell de un lado y el visual code y el primer material que vamos a utilizar es el que le envié que dice básico 2023. Ya, comparte, por favor. No, no, no. Reinicia un máquina que tiene. No, no, no. Es que van a ver muy pequeño y es muy incómodo ahí. Es que está muy lenta. A lo mejor no tiene suficiente memoria o eso. ¿Quién comparte, chicos? Voy a compartir, profesor. Está bien, dale. ¿Terminan, papi? ¿Terminan? Excelente. Excelente. Aquí está. Sí, te lo quiero. Excelente. Y de este lado, el MOBA. Excelente. Así, dale a ese mundito amarillo. Dale. ¿Ah? De lado izquierdo, el MOBA. A ese mundito amarillo. Ajá. Y ahí. Mira, papote. Ahí. No me lo regreso. Así es que lo quiero. Entonces, ahora lo puede ampliar más. ¿Cómo se ponen? ¿Bien? Un momentito, chicos. ¿Por el de aquí de la casa? ¿Cómo se ponen? 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 se llama Tim Sosa ¿Dónde está el programa? ¿Yo hay que lo compartí ahí? No permiso, profesor ya tengo el son abierto, puedo compartir la pantalla ¿Dónde está el programa? Gracias por ver el video ¿Todo está observando ya la pantalla de Pedro? ¿Dónde está el programa? Esa no es la pantalla nueva ¿Bien? Esa no es, ah, este es la de Volkes Bien, mira aquí chicos como dice, usuario estudiante su paso es solución ¿Ven? Sí, usuario estudiante paso es solución Tenemos eh, déjame ver un momentito Ahora sí Pérenlo por aquí Paso el estudiante Paso el tú ¿Estamos claros? Son los dos pasos El usuario Entonces para hacer una conexión Una nueva conexión Vamos a hacer una nueva conexión aquí Miren ese botoncito De más que estoy sombreando También no es la pantalla ¿Verdad? Sí Dale un click ahí Porque es Ahí te, para abrir otra conexión Tengo una como estudiante Ahora voy a hacer una como root ¿Ok? Entonces como ya yo me sé Mi IP Y ese es el usuario Es SSH Dale SSH Aquí ya nos está El usuario es el root Míralo aquí Con el root Arroba El IP del servidor 192.168 56105 Y enter Entonces nos va a pedir el paso Y el paso es este Que tenemos aquí Y claro Y enter Le digo que sí Ah, yo no lo guardé, profesor Le dijo que no Entonces le doy aquí al mundito Para que no me interesa Copiar nada Por ahí No me interesa copiar nada Entonces aquí Ya estoy por acá ¿Verdad? Entonces esto que ustedes ven aquí Esto que ven aquí Se le llama Prom ¿Estamos claros? Prom Y esto Lo que le está diciendo es Que puedo empezar a ejecutar comandos ¿Estamos claros? Entonces Los comandos no se escriben en mayúsculas Pero antes de eso Antes de eso Ven el símbolo de Num De peso Significa que tú no eres root Cuando tú seas root Va a tener un símbolo De Va a tener un símbolo Un símbolo de número De número ¿Estamos claros? Mira Dale un clic acá ¿Dónde? Acá Y a la primera conexión A la primera conexión Era cuando estaba viendo Ahí tiene un símbolo de peso Porque es Porque no es root Sí Mírenlo por aquí Un corte no es root Tiene un símbolo de peso ¿Bien? Entonces ¿Qué tenemos? Ya ¿Bien? Para por aquí ¿Qué tenemos por acá, chicos? Identificamos ya Aquí no se es root ¿Lo ven? Ahí no se es root Entonces Voy a digitar este comando Dale Así como se ve C-L-A Entiendo ¿Qué dijo? Yo no encuentro ese comando ¿Por qué? Los comandos No se escriben En mayúscula En el shell La excepción De las variables ¿Estamos claros? Entonces Escríbelo En minúscula ¿Ven que Sí me dio Un resultado? ¿Por qué? Porque Ese comando Está Es Se va a digitar En minúscula Entonces Si quiero El comando Pero con Otra salida Los comandos Pueden tener opciones O entradas Dale Este Me dio El calendario ¿Verdad? Para Para El 2023 Estamos claros Si quiero Limpiar pantalla Porque quiero Empezar a usar Mi shell De de acá De de acá Ejemplo Hago así Clear O control L Si hago control L La combinación De tecla Entonces Me limpia La pantalla Dale O si Control L Y miren Ahí donde Me limpio La pantalla Bien Bien Si Bien Entonces Ahora si voy a empezar A ejecutar Comando Yo Un comando Puede ser Este Pw Que hace Este comando Me dice En qué lugar Yo me encuentro Míralo ahí ¿Dónde Tú te encuentras Pedro? Ah Yo estoy En mi home A eso A eso se le llama Mi home Que significa Esto Que es igual A esta variable Eso es una variable Eso es una variable ¿Lo ven? Eso es una variable Que es igual A esto El resultado De eso Es esto Que más adelante Vemos como Se imprime Una variable ¿Ok? Entonces Otro comando Puede ser El comando Uname Ese comando Se utiliza Para tú Le preguntarte Al servidor ¿Quién tú eres? Ah Yo soy un Linux Ah Pero déjame ver Tus opciones Comando Y hago este Entonces aquí Yo le estoy diciendo Déjame ver Tus opciones Porque un comando Bien acompañado De opciones Nunca es así crudo Muy difícil Enter Dale Entonces miren Aquí Él me dice De abajo Hacia arriba Que menos O Me da el sistema Operativo Y me dice La arquitectura Plataforma Ven Menos M Me dice El hardware Menos I Menos R La versión del kernel Y así sucesivamente ¿Lo ven? Que yo te pregunto ¿Qué versión de kernel Tú tienes? Para yo saber Si esa librería Cumple Si tú cumples Para correr Esa librería Entonces yo hago Uname Menos R Eso es una de las opciones ¿Ves? Una de las opciones También tú puedes decirle Uname Menos M ¿Ves? ¿Qué me está dando aquí? Oh Que es 64 bits El servidor ¿Ves? Que es 64 bits Subo el material Subo aquí Hasta la línea 40 Dale para abajo Hasta la línea 40 Bien Entonces es que tengo acá Yo te puedo preguntar Y te puedo decir Alejandro ¿Con qué usuario Tú estás trabajando? Y tú haces ID Dale Pues yo soy el usuario Estudiante O también puedo hacer Esta Todo lo que yo asombré Usted lo hace Ronald Sí Dale Míralo aquí ¿Qué me dijo? ¿Quién yo soy? El usuario estudiante ¿Soy yo? ¿Ves? Entonces También yo te puedo preguntar ¿Quién está conectado En tu equipo? Tú haces Who Perdón Who Primero Who Dale Míralo ahí Hay dos usuarios Conectados en tu equipo ¿Qué es el mismo IP? Sí Pero míralo ahí El usuario root Y el usuario estudiante Hay tres ¿Ven? Entonces Dale W Para ver más detalles ¿Quién está conectado En mi servidor? Míralo ahí ¿En qué terminal Está conectado Desde qué IP Cuando hizo login Qué tiempo tiene Y qué está haciendo Es con W ¿Ven? Pero también Este es muy importante ¿Qué hace este comando? Para cambiar de usuario Si tú eres estudiante Que eres lo que eres aquí Mírenlo aquí Que soy el usuario estudiante ¿Ven? Si soy el usuario estudiante Yo puedo Yo puedo Chicos Si soy usuario estudiante Yo puedo Perdón aquí Yo puedo Cambiarme de usuario Y se hace con su espacio guión Se cambia de usuario Enter Cuando tú no le indica El usuario Le estás indicando Que vas a ser administrador Ahí pongo el password Del administrador ¿Cuál es el password Del administrador? Root Sí Claro Sí Claro Entonces póngalo Fíjate que ahora cambia Ahora repito este comando No, no, no Mire lo que yo señalé Eh, no lo veo Ah, el Ju El Ju El Ju era Sí Sí Ahora ¿Quién me dice que soy? No, no, no Perdón Era este Ah, el Juamil Vamos Juamil ¿Quién dice que soy? Ahora soy Ru Ahora soy Ru Míralo ahí Porque me cambié de usuario Si quiero salir de ese usuario Este es el comando que debo utilizar Etsy Pero como tú hiciste dos veces Sub Hago dos veces Control D También puedo utilizar Dale Control D D Control B D Ah, D, D, D Ok, ya Está poniendo B Míralo ahí Donde me llevó A estudiante ¿Lo ven? Cambió mi prom Ahora repito el Juamil Y míralo ahí Soy estudiante Entonces ¿Por qué Esa es la forma Correcta De loguearse? Oh Limpia pantalla Para explicarles Miren por qué Vamos a borrar todo esto Miren por qué Loguete como Ru Enter El paso Dale PWD ¿Dónde caíste? En el Es 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 el ¿Verdad que sí? Entonces Dale un Es el Estás en el Es el Es el Es el Es el Control D Dale Y hago este ¿Qué comando? Yo señalé Ah es que no No lo estaba viendo Disculpen Ahí Ya hice el Ya hice el Subo ahí No pero con el Password No puede esperar Que yo te diga Con el Password Porque No puedo hacer Nada Entonces Le doy PWD ¿Dónde caí? Oh ya O sea Estoy como Estoy como Ruth Pero en el Directorio De Entonces Si yo voy A eliminar Algo De un Usuario Específico Y no pongo El guión Caigo Donde yo Estaba Entonces Puede ser Que cometa Un error ¿Comprende? Entonces Tampoco Cargo las Variables De ambiente Entonces Por ende Lo ideal Es usted Cambiar De usuario Con Su guión ¿Comprende? Para asegurarse De ese Directo Allá Claro Con este O necesariamente ¿Comprende? Es así ¿Verdad? Ajá Sigo bajando Un comando Míranos por acá Que se ve pendejo Pero no es ningún pendejo Chicos Control D Es No Este Comando Date Dale Date Para saber ¿Qué hora tiene el sistema? Recuerde que no se digita Mayúsculas ¿Qué hora tiene el sistema? Son las Dos Dos y dieciséis ¿Ves? Entonces Tiene una hora La hora Está incorrecta Del servidor Entonces Base de datos Muchas aplicaciones Puede Dar error ¿Me entienden? Entonces Lo idéntico Es Tener configurado Ese servidor Vía NTP ¿Verdad? En la empresa Donde todos los servidores Tengan el mismo El mismo Tiempo ¿Estamos claros? Pero Una forma rápida De arreglarlo Lo vemos En un momentito ¿Sí? ¿Para qué? Lo vemos Un momentito Para de una vez Sepan Cómo hacer Un primer Arreglo De un server Que le presente Y a la vez ¿Cuándo debo De utilizar El usuario Root? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Estamos claros? ¿Cuándo? ¿Bien? Entonces Bajo Bájame Hasta la línea 77 Ahorita Volvemos Con el date Pero La línea 77 La quiero aquí arriba Arriba Dale más Para arriba Ahí ¿Ven? Este comando Me indica a mí Hágalo Ronald Lento Me indica Qué arquitectura Es Qué arquitectura Es mi servidor Este comando Me va a decir Eh Información De mi CPU Es como Lideration Property En Windows Allá En el Drive C O Que te dice Ah mira Perdón En mi PC Que te dice Ah mira Un 64B Un Intel Una AMD Uh Míralo ahí Te dice Yo soy Intelada 64B Pero soporto 32 y 64 Solo tengo Un procesador Soy un Intel Soy una I Ni siquiera Y esto Ronda Y7 Y7 Ah bueno Me hago por ahí Soporto Virtualización Dale aquí Y así Sucesivamente ¿Ven? Información De este servidor Limpio Limpio pantalla ¿Ven? Ok Seguimos Dale este Free Este comando Chicos Me da Toda la información De la memoria ¿Verdad? Información De la memoria Pero no es bien Leíble Ahí es que viene A trabajar Las opciones Las opciones No dan Chicos Lo que es Modifica La salida Del comando A A tu necesidad Correspondiente A su trabajo O Cambia La naturaleza Del comando En este caso No puedo interpretar Si eso es giga Mega Bit Ok Entonces Una forma Si yo quiero Ver las opciones Es free Espacio Guión 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 Help Y Míralo Aquí Míralo Ahí Te dice La M Me da Salida Mega La T Me da El total Entonces Haga Free Menot M Desprisate Dígame De nuevo Escúseme Me da Lo aquí Free Menot M Free Eso es Free Menot Míralo Aquí Me la dio Mega Lo ven Pero si yo La quiero En giga También la puedo Tener Puede ser Menot G O Menot H Ven Míralo Ahí Tiene Porque redondeó Tiene Si Tiene Dos gigas De ram Cuatro De swap Ven Míralo Ahí Menot H Fue mucho Más Chulo Míralo Ahí Ahí Si La puedo Leer Las opciones Limpio Pantalla Limpio Pantalla Hago DF Que tengo Por igual El tema De DF Lo tengo Por igual No sé Esta es la barra Donde está Todo el sistema Operativo Instalado ¿Verdad? Entonces No sé Bien No sé Eh ¿Qué espacio Me queda libre? Dice Usado Siete Por ciento Bien Me queda Siete Por ciento ¿Estamos Claro? Entonces Si yo Quiero un detalle Más Humano Míralo Aquí Míralo Aquí Que me Dice Que son 54 Gigas Usado Tengo 3 Gigas Libre Me queda ¿Ven? 56 Gigas ¿Verdad que sí? Entonces Eso es Ese es El DF También Tiene Pues Los comandos Pueden variar Depende Tu necesidad Y Vas a Investigar Las opciones Que te hagan Falsas ¿Ven? Mira aquí Ejemplo Eh La P No va Menoté Menoté H Sí Menoté H P Ahora sí Míralo Por aquí Donde me dio El File System Se le agregó Ahí Bien El File System Pedro Rodríguez Me está hablando ¿Qué pasó Pedro? No te escucho ¿Por qué no me lo hace Por aquí la pregunta? Aló Pedro No me oye No te escuchamos Un momento Chico Háblenle En el grupo Pedro Que no lo Escuchamos Vamos Chico Entonces Por aquí Tenemos También Información De CPU En este archivo Pero el meollo Central De este comando Es el CAD Limpia pantalla Llame la línea 91 Mírenlo Por aquí Este CAD Lo que hace Es que imprime En pantalla El contenido De un archivo En Windows Usted le dan Doble clic En un archivo De texto Y te hable Un editor Puede ser Nopa O puede ser Word ¿Verdad? Pero en este caso Si tú estás en el Chell y quieres ver El contenido En pantalla Es con CAD CAD ¿Estamos bien? Espacio del archivo O la ruta Donde se encuentra El archivo Como en este caso CPU Info Está dentro De barra Proc Que es un directorio Bien Que si fuera En Windows Fuera C dos puntos Barra invertida Barra invertida Y así sucesivamente ¿Bien? Entonces Bien ojo Con ese CAD Se utiliza bastante Un momentito Chicos ¿Bien? Gracias. 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 ¿Te da el nombre de tu servidor? ¿Verdad que sí? El nombre de tu servidor. Pero aquí es que viene el tema. Haz la línea 99. ¿Estás trabajando, Alejandro? Ponle por Alejandro. ¿Qué me dio? Me dio el IP. ¿Comprenden? Me dio el IP. Entonces, por ende, siempre le digo que las opciones pueden fortalecer la salida de un comando, cambiarla o cambiar la naturaleza del comando. Con sus centrales me da el nombre de la máquina, pero con la opción menos y me da los IP también. ¿Bien? Este man, este man, chicos, lo vemos en el siguiente capítulo porque tenemos que instalar algunos paquetes. ¿Bien? Y eso lo vemos ahorita. Bájame hasta la línea 107. Dale. No. Voy para allá. Tenía el cursor aquí en... 107. 107. Aquí estamos. Vamos aquí con el Witch. Así. CH Witch. Yo estoy bien. 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 Entonces, ¿qué tenemos por acá? Lo que por aquí tenemos, si ustedes se ha cambiado el nombre al servidor. ¿Estamos claros? Pero no, no lo quiero ahora. ¿Estamos bien? Mejor voy a cambiar la hora, perdón. Por aquí. Sí, la hora sí. Miren qué pasa. El comando Witch. Por aquí. Aquí sí. El comando Witch me dice dónde se encuentra un comando. La ruta absoluta de un comando. ¿Verdad? Entonces, el comando TTG me dice en qué terminal estoy trabajando. Ronald, que me dijiste lo comando. A verlo ahí. En la PTS1. Dale un click aquí donde soy root. Dale TTY. ¿Ves? PTS2 porque es otra terminal. Vuelvo aquí donde soy estudiante. Bien. Soy estudiante. ¿Verdad? Entonces, eso es esto. Ahora, esto es lo que voy a hacer. Yo voy a hacer. Primero me logueo como root porque voy a cambiar la hora del sistema que está incorrecta. Estamos como root. Sí. Primero vamos a hacerlo aquí. Para que vean que es necesario. Yo digo ahí ahora mismo. Estamos como root. ¿Y por qué? Si yo no mandé a cambiarse de root. Desde que estábamos, desde que comenzamos hemos ido como root. ¿De cuándo? O sea, yo no me deslogué ahorita. Desloguéate, Etsy. Ya. Otra vez, Etsy. Ahora sí estamos como estudiando. Limpia pantalla. Entonces, lo primero que veo, date. Dale date. Para ver la hora. Miren que mi hora está incorrecta. ¿Verdad? Entonces, voy a revisar cuál es mi time zone. Fíjense. No veo mi time zone. Míralo por aquí. Entonces, listo todos los time zone. Más metidos, chicos. Time date. CTL. List. Ahí sí. Tengo mucho eso. 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 Al ejecutar la línea 119, lo que voy a hacer es, solo voy a buscar la palabra santo de toda esa salida y así ya yo sé directamente, voy directo a lo que necesito. La menor y es para que, no importa que sea mayúscula o minúscula, míralo ahí. Entonces, ese es mi time zone. ¿No es que se necesite ahí? ¿Cómo es que crees? La búsqueda, la búsqueda, porque yo filtré. Sí. Ok, entonces aquí voy a setear mi time zone. Ya le dijiste a mamá que tú tienes dinero. Sí. Sí. Me imagino que ese es el password de root que me está pidiendo, ¿cierto? Sí. Miren aquí, ven que me está pidiendo el password de root, entonces le digo no lo coloco y me limpio pantalla, limpio pantalla, control L, borro, borro y me logueo como root. Porque esa tarea se hace como administrador. ¿Entre? 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 ¿Qué pasó? Ya, soy root. Como ya sé que este es lo que me pidió hacer el paso, el salto a este ejemplo de una vez. Ok. No está ahí, supongo. No, no está ahí porque eso se ejecutó con otro usuario. Y ahí estoy seteando mi time zone. Y ahí cuando vuelva, puedo hacer mi comando date y ya va a estar correcta mi hora. Fíjate que este es un list y este es un set. Es barra, no barra invertida. Es barra, no barra invertida. Ahí ya está puesto. Ahora sí. Ya si salgo porque ya hice lo que iba a ser como root. Y digo date. Date. Mira mi hora, mi hora. ¿Qué hora es? La 1036. Ya arreglé mi hora, mi servidor. ¿Lo ven? Entonces, esto lo van a hacer ustedes después. ¿Ven? El teclado por igual, si deseo cambiarlo. Estos son los comandos. No me interesan ahora. Entonces, bájame hasta la línea 149. 151, perdón. Ahora vamos a explicar. La sacudencia. Leer qué hace cada uno estos directorios. Hasta la línea 151. Espérenme. chau y pero Gracias. 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 Vamos, chicos. Ajá. Miren eso. Todo eso es lo que compone el sistema operativo. ¿Sí? Eso es como el Drive C de tu computadora, de tu, de tu servidor Windows, perdón, que computadora. Bien. Eso es como eso. En ese Drive C ustedes van a estar viendo todo, todo, todo. Ustedes ven todas las librerías, directorio que contienen librería, directorio de las aplicaciones. Todo, todo. Usted lo observa ahí, ¿verdad que sí? O igualmente, pues igualmente usted lo observa aquí. Por igual. Usted lo observa. ¿Estamos claros? Perdón. Bien. No quiero. Bien. Voy un momentito. No. Gracias. Ya se lo pongo ahora en el grupo de chico. Aquí se lo coloco. En el grupo se lo coloque. Entonces, van leyendo cada uno. Dale, Alejandro, esa definición y tú vas ejecutando lo que se vaya leyendo, Alejandro, por favor, Ronald. Sí. ¿Dónde está la definición? En el grupo de WhatsApp. Yo no estoy en ese. Déjame agregar. Ya, ya estás. Cuando él diga una definición, Ronald, tú haces ls-l a ese directorio. Él es espacio, el directorio que lea. Ok. El directorio BIN, que es binario de usuario. El BOOT, que es ejecutable y archivos requeridos para el arranque. El directorio DEV, que es archivo de información de todos los volúmenes. ¿Cuál es ese? El DEV. El ETC, que es archivo de configuración del sistema y de aplicaciones. El HOME, que es el directorio personal con las carpetas de usuario. Oh, shit. Entré. El LIB, que son las bibliotecas necesarias para la ejecución de binarios. Media, que es el directorio de montaje de volúmenes extraíbles. OPT, que son los ficheros de aplicaciones externas que no se integran en el directorio usuario. U-S-R-E. PROC, que es el fichero de información de procesos. El directorio RUT, que es el directorio personal del superusuario. El S-BIN, que son los binarios del sistema. Binarios del sistema. El directorio S-R-V, que son los archivos relativos de... ¿Cuál fue el S-BIN? ¿Cuál fue el S-BIN? ¿Cuál es el S-BIN? Ah, S-BIN. El S-BIN. S-BIN, ya. Después de S-BIN, ¿cuál va? S-R-V, que son los archivos relativos de servidores web FTP y ETC. El directorio SAIS, S-Y-S, que son los archivos virtuales con información de eventos del sistema. El directorio TMP, que son los territorios de ficheros temporales. El USR, que son los archivos de programas y aplicaciones instaladas. Y, por último, el directorio VAL, que son los archivos de variables, logs, email de usuarios del sistema ETC. Bien. 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 Bien, bien. Pues esos son los directorios que conforman, más importante, vamos a decir, el sistema operativo. ¿Estamos claros? Limpia pantalla. Eso ustedes al paso. O sea, lo tienen que ir aprendiendo para que cada uno. ¿Qué yo les digo de consejo a los chicos? que no basta tú hacer Linux y te acotar no, siga poniéndole porque Linux es la plataforma donde tú vas a aprender base de datos, programación, seguridad servidores, infraestructura o sea, todo pero usted aprende Linux, aún no sea conmigo vaya a hacerse otro curso por ahí pero avance para que tu currículo a nivel laboral sea más rico más rico para usted y para la empresa donde la empresa ya sabe que usted con un conocimiento ya de Linux, de SQL, de SQL ya tú no vales igual que una persona que solo sepa Linux aunque te llamen para Linux pero tú vas a estar posiblemente en el escalón más alto para esa posición ya sin ni siquiera probarte mucho porque ya tus conocimientos están agregados y se va a ampliar a la hora que tú entres vamos a poner como soporte de que tú puedas instalar un cliente de base de datos probar ese cliente de base de datos pueda pasarte a otra área se va un cuba del área de vacaciones y aquí vamos a poner el soporte vamos a darle estos 15 días ahí a ver qué tal y así sucesivamente tiene que abrirse nuevos horizontes comprende entonces miren que bien vamos miren que bien vamos entonces ya ahora vamos a empezar chicos en la línea 175 esa me la repite esa línea por favor aquí lo que estoy sacando aquí estoy sacando los tipos de archivos los tipos de archivos pueden cambiar en este caso la menos f te dice los directores tienen barras ve los links simbólicos tienen arroba y así sucesivamente comprende así sucesivamente entonces cuáles son los tipos de archivos lo vemos ahorita ahora qué estamos haciendo con el file el archivo el comando file me dice qué tipo de archivo es dale dale file espacio barra etc mira qué dijo que es un directorio un directorio ves porque eso es lo que es él te identificó ese tipo de archivo ves entonces bájame hasta la línea 191 para que podamos hacerlo bien entonces todos están trabajando Alejandro usted está tirando comando también claro ok Pedro y Tomás dónde te quedaste explotó de nuevo el medio de la instalación ey qué vaina tú reiniciaste a veces déjame entonces reiniciar o reinicia porque como tú paraste el firewall o mira a ver qué más para porque es con las redes que él te dice él está ya cuando va a configurar las redes comprende dale me avisa vamos vamos a descargar el el Oracle Linux 8 completo para que en la próxima clase hagamos un paso a paso de instalación bien o a última hora si lo pones descargar ahora tal vez lo hacemos a última hora dale eh dale entonces limpio pantalla limpio pantalla entonces voy a hacer para que vean lo cómodo que es desde la línea 191 hasta 237 y no me pregunten nada nada usted va a ejecutar como que usted está solo y lo va a ir haciendo todo paso a paso y yo voy a estar observando y ahorita yo voy a hacer la corrección y explicar cada línea vamos arriba una pregunta lo hago como está ahí o o lo hago haciendo lo que lo que entiendo de profesor ah bueno la voy a hacer así mismo porque ya vi la corrección nos entrate a a Litzunero sí pero porque ahí está porque escribí el directorio con mayúscula y luego intentaste entrar escribiendo en minúscula y lo que te digo que en el manual está así yo me di cuenta pero vi que en el manual estaba así que primero está provocado el error y después sí es yo me di cuenta y me di cuenta Gracias. 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 ¿Qué hice en la primera línea? Creé un directorio llamado Linux 0 con la L mayúscula porque es que hay Sensitive. Cuando hice DIR, vieron que también funciona el comando. Ve lo haciendo conmigo. Desde la línea 193. ¿Lo hacemos de nuevo? No. Tú lo vas a hacer. Limpia pantalla. Luego lo voy a ir explicando. Limpia pantalla. Limpia pantalla. Limpia pantalla. Limpia pantalla. Ya limpié. Ok. Entonces hago DIR. La diferencia en DIR, fíjate que no me reconoce los colores. ¿Lo ves? Sí. Pero yo estoy dentro del archivo, por eso... Yo estoy dentro del directorio Linux 0. ¿Ven? Sí. Dale cd espacio punto punto. Ahí, LS. Ahora sí, mírenlo ahí. Hago un LS ahora. ¿Ven? Que es azul. ¿Ven? Entonces entro dentro del directorio Linux 0 porque fue con L en mayúscula, gente. Hago LS para ver el contenido del directorio. Eso es igual en Winner. Cuando tú vas a mirar la carpeta película que tú haces, tú ves ahí y le da doble clic. Aquí tú le da LS. ¿Ven? Hago PWD para saber dónde estoy. ¿Ven? En la línea 205 copié un archivo donde me encuentro. El punto significa aquí, ahí donde tú estás. Con eso tú te ahorras copiar barrajón, barra estudiante, barra Linux 0. Con ese punto te ahorraste eso. El comando file, dale. El comando file, lo que hizo fue, repíteme la línea 205. No, no puede hacer file solo. Repíteme la línea 205. Ahí estoy copiando un archivo que se llama password.blu.de a donde yo me encuentro. Ahí. Un LS para ver si se copió. De una vez, mírenlo ahí el archivo. Le doy un file a ese nuevo archivo. Y ya entendí, mira que me dijo que es un archivo de texto. En la línea 111 le cambié el nombre de ese archivo de texto y le puse clave.pdf. Dale un file a clave.pdf. Mírenlo ahí que es lo mismo. ¿Ven? Entonces con el comando hit, lo que hice fue ver las primeras diez líneas del archivo. Primeras diez líneas del archivo. Fue lo que hice. ¿Con el comando L? ¿Cómo? No. ¿Con el comando? No. Con la línea 223. Ah. Con el hit. Dale un NL espacio secreto. Dale NL espacio secreto. NL. Para que vean todas las líneas que tiene. Este archivo tiene 20 líneas. Si tú haces la línea 223, solo te va a traer las primeras diez líneas. Dale. Tail. Te trae las últimas diez. Esa es la diferencia. ¿Por qué va tan lento? Míralo ahí. Las primeras diez. P-tail. Dale de una vez tail. Al mismo archivo. Son las últimas diez. Míralo ahí. Las últimas diez y las primeras diez. Son esas. Bien. El GREP lo que hizo fue dentro de la palabra. Dentro del archivo. Buscó la palabra es tú. Y me trajo solo la línea que contenía esa palabra. Bien. Limpio pantalla. Limpio pantalla. Sí. Yo creo que está lento la imagen. Ya está limpia la pantalla. Bien. Entonces bajo hasta la línea 239. Fíjense cómo vamos. Y voy suave, lento, al paso. Dime, Moronta, ¿qué noticias me tienes? Bueno. Igual el plato. Pues vamos a descargar. Vamos a dejar descargando eso. Y en la otra clase. La primera clase. Vamos a instalarlo. Sin background desde cero. Paso a paso. Sí. ¿Esta clase se está grabando? ¿Se está grabando? Sí, claro. Claro. Y en cuando yo le dé repaso a Gregorio. A Gregorio, perdón. Yo voy a estar y ya va a estar mega el día. Ok. A mí. Por eso yo le envía eso con tiempo. Para si daba algún tema. Teníamos tiempo de arreglarlo. ¿Comprende? Pues me debe esa parte ahí. Entonces aquí estamos conociendo más comandos. Y de eso se trata, Lini. Un conjunto de comandos para el día a día. Chicos. Un conjunto de comandos para el día a día. ¿Cuándo lo voy a utilizar? Cuando tu necesidad llegue. ¿Comprenden? Cuando tu necesidad llegue. Ahí lo vas. Ahí lo vas a utilizar. Tu necesidad. Llegó. Pues entonces ahí va a aparecer todo lo que has hecho. Todo por todo lo que has trabajado, chicos. Entonces me vas a hacer desde la línea 243 hasta la línea 270. Dale. Ahí uno va. Y ahora cuando tepsas. ¿Hasta cuál era el profesor? ¿Hasta cuál era el profesor? Yo sé que era de la 43, pero creo que me pasé de cuál era. ¿Hasta la 271? ¿Hasta la 271? Ah, pues nos faltan. ¿Hasta la 281? 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 Gracias. Vamos, chicos. No voy a avanzar tanto porque me falta Tomá y me falta Gregorio. No me gustaría dejarlo tan atrás, ¿ok? Por eso voy a completar hasta aquí. Voy a dejar los temas y vamos a continuar. El domingo, ¿quiénes se van de viaje o qué sé yo? No sé. No va a quedar en mi casa, señor. Bueno, vamos a hacer laboratorio el domingo. Todavía yo no sé para dónde vaya, pero tal vez me quedó otra fila, pero vamos a hacer laboratorio, ¿ok? Por lo menos muchos laboratorios. Sí, tal vez no me conecto con usted porque tengo un tema por lo mismo que subvenida clase pasada. Todavía me están dando vuelta con eso, pero en caso de yo voy a estar conectado, dándole soporte, viendo los materiales y enviándole algunos textos. ¿Estamos claros? Por eso. Entonces, ¿qué hicimos acá? WC cuenta líneas, palabras y caracteres. El comando touch me creó un archivo vacío. Por eso cuando hice el file, me dijo enti, enti, que no lo veo por ahí. Sí, mírenlo aquí, mírenlo aquí, mírenlo aquí. ¿Dónde dijo enti? Sí, mírenlo ahí, dijo enti, concede, salí de ese directorio, concede guión, vuelvo al directorio donde yo estaba, ¿verdad? ¿Para qué es el WC? Contar líneas, palabras y caracteres. Ok. Bien. Entonces, en la línea 279, lo que hicimos fue ir a un lugar. Esa ruta, entra ya, por favor, en la línea 279. 279, ok. Ahí, 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 está mal, está mal, le falta la primera barra. Ah, por eso es que no me está funcionando el tab. Entonces, yo voy a enviar también unos videos, me tienen que hacer toda la práctica que yo envié, toda, y aquí al domingo, ¿estamos claros? Sí. O al otro domingo. ¿Y cuál es la finalidad? Que usted avance, usted camine, corra, vuele, y se teletransporte, ¿estamos claros? Sí. Al próximo nivel, a nivel de conocimiento del inú. ¿Estamos claros? Sí. ¿Para qué? Yo envío todo. Yo voy paso a paso basándome en el que menos conocimiento tenga, porque el temario hay que cumplirlo, cumplirlo, pero el que quiera correr, que corra, el que quiera volar, que vuele, ¿estamos claros? No tiene que esperar, ¿no? Para eso está normal. La clase se sienta a confirmar lo que usted practicó. Tranquilo. Y a participar. Y ayudar en el grupo. Pero le envío, porque si usted, un ejemplo, el jueves santo no tiene nada que hacer. Bájese ahí a tirar comando, póngase un audífono y empiece a oírle su música de preferencia. Y tire comando ahí, tire comando, pregúnta en el grupo, pregúnta en el grupo, que siempre hay un soltero en el grupo que no está haciendo nada. ¿Comprenden? Siempre hay uno en el grupo que no está haciendo nada. ¿Entiendes? Que está ahí, coño, decimos voy para allí, voy agatado, si me quedo. Y desde que tú le haces una pregunta, ve la gloria. Entonces, tírale en el grupo. Mira, este comando no me sale, pero no es de teoría. Usted tiene que recortar y pegar el PROM con todo. Y el error en el grupo, ¿comprende? Es así, no es que usted me va a tirar ni que tal cosa. No, 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 teoría no. Usted va a poner en el grupo el error. Usted va a avanzar línea por línea, línea por línea, línea por línea. Y ahí hay muchos comandos interesantes, como FOL, WI, I, donde usted aprende a hacer loop, y está aprendiendo Linux. Todo eso te da a ti, te suma lo que es una lógica de programación también. Todo esto es itinerando, estoy creando un bucle, ¿ven? Y así sucesivamente. Bien, es así. ¿Estamos claros? Entonces, por hoy yo lo voy a dejar hasta acá, porque Pedro tiene un tema, Gregory tiene un tema. No, cuando vengamos. Gregory tiene un tema con su esposa, esperemos para que se mejore. Moronta tiene un tema con su lado, él tiene que descargar ahora el oracolino y lo vamos a instalar. Entonces, en la semana yo voy a hacer una sesión para llevarlo hasta este nivel. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, póngase la pila. ¿Estamos bien? Y vamos a practicar. ¿Estamos bien? Sí. Y entonces, este video yo se lo subo ahorita en un momento. Tienen toda la práctica y les voy a enviar los videos de cada una de esas prácticas para que vean cómo la van a ir haciendo en paralelo, ¿ok? Perfecto. Bien, entonces, un placer, chicos. Y Moronta, descárgame eso. Sí. Completo. Son como ocho gigas o seis gigas. Hay un link, algo así, para descargar. Mandame un link. Sí, sí. Manito, hazme ver, usted va aquí, me lo va por aquí, dame un momentito. Dame. Gracias. Me hablo ahí, de esa línea. El ocho, ¿estamos claros? El ocho. Oye, yo estoy abriendo el link. Entonces, dale, Moronta, y me avisa cuando lo tenga listo, ¿tien? Para coordinar con los demás y nos conectamos y hacemos una instalación paso a paso. ¿Bien, amigo? Voy a presentar un momento. Dame. ¿Cómo fue? Voy a presentar un momento. Dale. Dame el contador. Dame el ocho. No, no, mire para abajo, me dice Oracle 8. Para abajo. Míralo ahí, 8.7. Míralo ahí. Ok. Dame. Dame ahí, ese. Dame el contador. Dame el contador. Dame el contador, le da ahí, listo. Una visa. Ya apagaste, que lo apago cuando uno me hace caso. Pues ya saben, chicos. Ok. A ver. Con un placer, Pedro. Alejandro, Tomás, Ronald. Nos vemos en el próximo con los demás compañeros. Bye.